El director de Protección Civil y Bomberos Municipales, Ricardo Trigo, comenta que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión se realizó un programa de contingencia para la Feria del Algodón. Declara que se trabajó en conjunto con el patronato para reforzar la seguridad de las instalaciones para beneficio de los asistentes. Se contemplan los planes a seguir en caso de un siniestro, llámese de origen natural o de origen antropogénico, para así salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran ahí. Respecto a la seguridad de los juegos mecánicos, declara que se realizaron varias inspecciones en las medidas de seguridad de los mismos, por lo que se detectaron observaciones que, una vez siendo atendidas, se autorizó para iniciar operaciones. Nos enfocamos en solo los temas de seguridad. Recordemos que la parte mecánica, ellos son los expertos, pero en los temas de seguridad, que si los sujetadores, que si la instalación eléctrica, que si la cinta antiderrapante, todo eso, los extintores, fuimos a verificarlos. Trigo menciona que tanto personal de protección civil como el personal de los grupos de emergencia estarán disponibles para atender a la ciudadanía en cualquier evento que pudiera acontecer, por lo que invita a las personas que asistan a la Feria del Algodón para acercarse con confianza a cualquier elemento y solicitar apoyo en caso de requerirlo. Iván Mesa, Meganoticias